Las propiedades privadas acá se respetan, pero para que vean cómo empezaron a tapear sus casas. Hay gente, mira, allá hay otro en la esquina, también la está tapeando. La decisión pasa por ahí. Menos de la mitad de la gente tapeó las casas, la otra no, pero de manera muy precaria, sí. Nosotros estamos en esa casa que está ahí. Desde ahí nosotros vamos a transmitir hasta donde podamos, porque cuando estos cables empiezan a ceder ante los árboles, que son muchísimos y que están al alcance de las casas, es decir, si ese árbol se cae, aplasta casas. Creo que ese es lo que les quería decir hoy cuando les comentaba. Adivinen cuáles van a ser los problemas. Bueno, la luz por un lado, pero los árboles cayendo arriba de las casas va a ser un problema serio. Se los decimos ahora, se los anticipamos, porque a mí me llamó la atención, sin ser experto, que esto no pasaba en Miami. Te escucho. No, te preguntaba sobre estas casas que vemos que están tapeando. Si hay gente que se va a quedar ahí a esperar que pase el huracán o las está tapeando para poder irse y quedarse tranquilos de que no se va a llevar todo. Mirá, podríamos llegar a preguntarle, pero acá, por ejemplo, hay una señora. ¿Will you stay here? Ah, me está preguntando en español. Vengan, a ver, le vamos a preguntar a ella, que tiene un perro malo, pero que, no, nos mueve la cola, Paula. No te asustes. ¿Nos pregunta de qué parte somos? No te asustes. Sí, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿de dónde es usted? Yo soy griega, pero viví mucho tiempo en Argentina. Ah, mirá. Conocí el acento, dije, uy, ¿qué pasó? Ya empezamos con las casualidades. ¿Te vas a quedar acá durante todo el huracán? Sí. Bueno, respondiéndote a la pregunta, somos de Argentina, de Buenos Aires, de Todas Noticias, y vamos a cubrir, somos vecinos, estamos ahí al lado, en la Casa Verde que está ahí al lado. Ok, bueno. Te quedás, entonces, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo lo estás viviendo? Mirá, yo estuve en Miami durante Andrés, Andrew, y era la categoría de la 5, así que esto, pero sí, va a ser serio. Lo que pasa es que tuve que analizar, a ver las ventajas y desventajas de irme, ver, yo tenía amigos en Charlotte que me invitaron, pero... Bueno, Charlotte estaba un poco más tierra adentro, ¿no? Sí, pero tenemos un lugarcito, es como un clóset que está protegido y, bueno, y cuando las cosas se pongan feas, vamos... En el interior de la casa, sin ventanas. Sin ventanas, exacto. Nosotros no tenemos esa suerte, pero tampoco queremos preocupar a familiares en casa. Estuvimos analizando la casa. ¿Las construcciones cómo son? Porque vemos ladrillos, pero es más madera que otra cosa, ¿o no? Bueno, algunas de estas construcciones son nuevas y están invitando el estilo de estas casitas. Esta la construyeron en 1939. O sea que ya soportó huracanes parecidos. Exacto, exacto. Aunque, por lo que tengo entendido, acá en Wilmington no ha habido un huracán de categoría 4 o 5 desde hace 150 años. Claro. Claro.